Y la infidelidad no es delito, no estamos incurriendo en ningún delito. ¿No volviste a hablar con Verónica después de todo esto? ¿Se volvió a comunicar o vos hablaste con él? Ayer no, 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 ustedes saben que yo soy sincero, si no diría Verónica me escribió y dijo tal y tal cosa. Hablamos toda la semana pasada, de hecho había terminado el tema, por lo menos para LAM al aire, porque en América seguía el tema a full y yo seguía hablando un tiempo con Verónica, pero bueno, nada, ella estaba muy convencida que no se quería reconciliar, que todo lo que conté, una gracia que no conté ciertas cosas, que algunas me las pidió y otras no las conté por decisión propia, no es que necesite que cada Verónica me diga, che, esto no lo cuente, porque entiendo que cuando están en pleno separación, divorcio, escándalo, como sea, la gente se va de boca también y puede afectar a los chicos, por ejemplo, con detalles puntuales que no conté y que en su momento decidí yo no contarlo, que no me lo he pedido ninguno de los dos. Pero acá hay algo, perdón Nancy, acá hay algo que está bien claro y que vos lo remarcaste, Ángel, a ver, es la mujer la que quiere que esto se sepa y hacerlo público, entonces el bozal legal que él hace, que publica en Twitter, que sería algo rarísimo, digamos, porque no llega a los canales, no tiene fuerza legal, no tiene fuerza legal, no entiendo por qué no se lo manda a ella, en todo caso, digo, porque si no, no se entiende. Porque la que le faltaba, quizás se lo mandó. ¿Qué validez tiene en Twitter? Pero yo pregunto esto, a ver... Mirá, si puso, discúlpeme por lo que voy a decir, si puso burlando de abogado, es culpable. Y ya saben de la manera que defiende burlando sus causas. No sé si le habrán presionado a la mujer para que no hable o no hable, pero más allá de eso, ¿por qué nos tiene que decir a nosotros cómo opinar los temas? Ni siquiera estudió periodismo, cabrón. Que se dedica a lo que sabe hacer él y se deje de joder. Además, hay una cosa que nosotros hablamos, se habla de mensajes privados. Discúlpeme, todas las capturas que hicimos de Twitter es algo público, es algo que él solito hizo, es algo que él solito se metió. No está hablando de Twitter, no está hablando de Twitter. No, pero quiero decir, cuando hace mucho hincapié de las cosas privadas, también hay que hacerse cargo de lo que él solito hace público. Igualmente no, pero para... Pero Cintia, se le ponen que corramos lo privado, que él también hizo este tipo de programas. Claro, bueno, eso. Sí, ha hecho varios. Pero además me parece algo importante. Es otro tema muy distinto. Pero, digo, cuando él opina de otras cuestiones, opina de los médicos. Estudió medicina, como nosotros, tampoco tenemos medicina. Entonces, ¿por qué va a decir no pueden opinar? Es como una verdad tan obvia esto de decir, si opinan van a tenerse las consecuencias. Está amenazándome. Ángel, me escribe yúdica. Sabemos todo.